Por fin tenemos la primera temporada de Vanguard y Warzone juntos y con ello su primer pase de batalla y como siempre les traigo este análisis mostrándoles lo más importante del pase y dando el veredicto de si vale la pena comprarlo o no, o por lo menos si es un pase decente, por lo que ahora sí empecemos. Empezamos con los skins de Operadores del pase de batalla. Aspecto de Lucas. Aspecto de Polina. Ahora con los modelos de armas de este pase. Skin de la STG. Skin de la MP40 que está bogeada realmente porque se supone que es como que de sangre y así, pero bueno. Skin de la pistola Closer. Skin del fusil Bar. Skin del fusil de asalto automata. Automata. Uno de mis favoritos de este pase de batalla. Skin del STG. ¿Qué está? Skin de la G43. Skin de la Aimhorn rotativa que es de mis favoritas en este pase de batalla. Skin de la MP40. Skin del fusil AS44 que es otro de mis favoritos de este pase. Skin de la DP27. Skin del Tzu Fusil Owen. Skin del Tzu Fusil Owen. Skin del Type 100. Skin del Fusil de 3 líneas que sinceramente también es de mis favoritos. Skin del Tzu Fusil Sten que está bastante fresco. Skin de la pistola Top Break. Fusil de asalto Easy que es de mis favoritos de este pase también. Ahora, algo de lo más destacable a encontrar en el pase. Comenzamos con esta cinemática de MVP destacado de Francis. Seguimos con este remate de Operador que está bastante fresco. Seguimos con una introducción de Francis. Tenemos este MVP destacado de Polina. Tenemos esta introducción de Halima. Y para terminar, lo desbloqueable en el nivel 95. Skin o aspecto de Francis de nivel 100. Fusil de Precision Dog de nivel 95. Fusil de asalto Item de nivel 100. Por lo que este es el pase de batalla. ¿Merece la pena comprarlo? Debo decirte que este pase de batalla es muy bueno en cuestión de armas. Tiene una variedad impresionante de armas y sus modelos no están nada mal. Del lado de los skins de Operadores y está un poco flojo. Pero realmente es algo que nosotros no vemos. Pero las armas sí. Por lo que para hacer el primer pase de batalla de Vanguard. Está bien decente y merece la pena comprarlo. Debido a que si lo completas. Tendrás como siempre 300 code points extra. Por lo que nos vemos la siguiente. Recuerda que en este momento estoy en directo en Twitch. Jugando Halo Infinite. O si es más noche jugando un nuevo mapa de Warthorn. Por lo que nos vemos ahí. Yo soy Master. Y nos vemos también en el siguiente video. Adiós.